Más mambo, vamos a los jugadores Iniciamos bien, me alegro compañero Pues venga, igual que se inicia, vamos a terminar Mejor que se empiece, terminamos, Vladi Vladi 007, no mamás Vladi Dicen, en el trabajo me llaman 007 Cero motivación, cero ganas de trabajar, siete veces al baño Númerito 18, rojo Tercera columna, segunda docena Númerito vecino, empezamos bien Vladi, Artur, Gabrieles Batman Se está chulo, eh Vladi No mamás Pasable Hombre, no hay que empezar con algo duro Empezamos suavecito Suavecito papi Nos vamos al número 29 Númerito negro impar y pasa segunda con una tercera zona Númerito vecino de cero Ahí lo tenemos, número caliente Caliente como el amor de ella Número para Manoli Suena, Patzman, Alberti Enhorabuena para todos los jugadores Dice, mamá, mamá En el colegio me mandó en Travolta Dice, ¿quién te dice eso? Hijo, dice Todos esos Seguimos jugadores Venga, vamos Empieza la ronda de chistes malos Preparasos Agarrar El trasero a los asientos No mamás Nos vamos al número 13 Negro impar y falta Primera con una segunda docena Hijo del tercio Gabriel Player Carras Manoli La buena para todos los jugadores Seguimos Con el lanzamiento Nos quedan 10 minutitos Digi Camarón